Hola, ¿qué tal? 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 Para presentar este informe de actividades nos distinguen con su presencia en el Presidium la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, la senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, y el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Esta mañana saludamos y damos la bienvenida a la doctora Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, al doctor Enrique Luis Graue Vickers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, al doctor Felipe Álvarez. Alfredo Barrera, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al doctor Francisco Javier Acuña Llamas, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y de igual manera saludamos con gusto a la maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del INAE. Saludamos la presencia de las y los coordinadores de los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, senadoras y senadores de la República, funcionarias y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, invitadas e invitados especiales. Todas y todos sean bienvenidos. A continuación, la senadora presidenta Mónica Fernández Balboa rendirá su informe de actividades legislativas correspondientes al segundo año de la 64ta legislatura. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes que me acompañan en esta zona de Jicotencal con sana distancia. Muchas gracias por estar aquí. En especial, agradezco la representación en este acto del presidente de la República, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, a través de mi amiga, senadora, ministra y secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero. Gracias y mis saludos al presidente, por favor. Y por supuesto, agradezco al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, al senador Ricardo Monreal Ávila, su presencia. Agradezco la presencia de los coordinadores parlamentarios del PRD, del PRI, de… no veo a los demás. De todos los partidos están aquí. Muchas gracias. Al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, muchas gracias por estar aquí. A mis amigas y amigos diputados, gracias, señor rector de la UNAM, presidente del tribunal, Mónica, la magistrada Mónica Soto. A todas y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí. Y por supuesto, un saludo a todas mis paisanas y paisanos de Tabasco, así de mis amigos y amigas que nos ven a través de las redes sociales y del canal del Congreso y a los medios de comunicación que en razón de las medidas de sana distancia nos dan seguimiento por las vías digitales. Muchas gracias. La presentación de un informe de las labores realizadas en la mesa directiva a lo largo de un año legislativo es una obligación prevista en nuestro reglamento. Pero más allá de este imperativo, representa una gran oportunidad para dar a conocer a la sociedad mexicana lo que se ha hecho desde este Senado como un ejercicio indispensable para la rendición de cuentas. El pasado 31 de agosto del 2019, fui electa presidenta de la mesa directiva del Senado de la República para el segundo año de ejercicio de la vigésima cuarta legislatura. Soy la cuarta mujer en la historia de esta Cámara en ejercer esta distinguida responsabilidad y la primera de este siglo. Compartí de manera siempre franca y sin ambigüedades mi convicción de abrir una nueva época de igualdad de oportunidades para las mujeres e impulsar las mejores prácticas del Parlamento abierto, la austeridad, la eficiencia legislativa y la integridad en el Senado. Todo ello fue posible en virtud de una corresponsabilidad perfectamente fundamentada en los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad. 2020 ha sido un año muy difícil para la humanidad y México no es la excepción. La pandemia no solamente ha sido desafortunada por sus muy dolorosos costos humanos, sino también por sus repercusiones económicas, financieras y sociales, entre otros efectos que han puesto a prueba a los sistemas democráticos nuestros y de todo el mundo. En el segundo año de trabajo, el Senado se mantuvo pese a las condiciones que enfrentamos. Las y los legisladores de estas 64 legislaturas, trabajamos para consolidar el proceso de transformación que nuestro país requiere y pasaremos a la historia como actores que enfrentamos una época de adversidad con propuestas, ideas y un profundo amor por México, confirmando lo que hemos vivido como pueblo en los momentos más difíciles de nuestra historia, que es que ante la adversidad, sabemos anteponer el interés particular en favor de México. Esa es la verdadera razón que nos une a todas y a todos por encima de cualquiera de nuestras legítimas diferencias. Como senadora electa por el principio de mayoría, he velado por los intereses de mi patria y evidentemente por el bienestar de los hombres y mujeres tabasqueñas, de sus pueblos y comunidades. He presentado 78 iniciativas y diversos puntos de acuerdo que buscan corregir las deficiencias, lagunas e imprecisiones normativas que tienen repercusiones negativas en la vida de las personas. Pero hoy no hablaré de eso. Esta presidencia asumió como premisa fundamental y como único credo ético el deber de guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. En el ejercicio de nuestras funciones y por supuesto en la organización y desarrollo de las prácticas parlamentarias y al día de hoy puedo decir que hemos garantizado los derechos de las senadoras y los senadores y de los grupos parlamentarios sin distinción de ninguna índole. En el seno del recinto parlamentario, bajo mi presidencia se ha escuchado a todas las voces y no menos esencial, se ha dado voz a las necesidades y demandas de nuestro pueblo mexicano diverso. El Senado de la República es hoy, como pocas veces en el pasado, un poderoso bastión del Pacto Federal que ha sido capaz de sortear los diferentes obstáculos que ha enfrentado, llegando a sustantivos acuerdos bajo el mejor método de integración de voluntades como es el democrático. No queda ninguna duda de que ha sido un año de retos. En lo personal, asumí y refrendé el mayor compromiso de mi vida, como senadora de Tabasco y como mujer, al compartir y ser parte de una de las luchas más dignas y valerosas como es la movilización de las mujeres en defensa de la paridad y la igualdad sustantiva. Ser mujer senadora, en consecuencia, en esta histórica legislatura de la paridad de género, conlleva un doble compromiso, el de cumplir con México y con las mexicanas, lo que implica consolidar las reformas pendientes para garantizar una democracia con rostro femenino y con respeto a los derechos humanos de la mujer, pero de igual importancia alcanzar la justicia para ellas. Ser mujer hoy sigue exigiendo el cumplimiento de varios roles, es ser madre, hija, compañera, trabajadora, lo mismo que activista y política, porque ya no se puede ser simplemente, sin dejar de asumir la responsabilidad de luchar por nuestros derechos, por la igualdad y por mejores condiciones de desarrollo personal, comunitario y social. Compañeros senadores, compañeras senadoras, invitados especiales, público en general, este informe da cuenta de las acciones llevadas a cabo por la presidencia de la mesa directiva en este año tan desafiante, en el que a los grandes problemas nacionales se sumó la irrupción de una emergencia sanitaria de alcance global, que nos ha obligado a redoblar esfuerzos para garantizar la continuidad del trabajo legislativo y dar respuesta a las demandas de la población. Escuchemos, por favor. Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente, el cargo de presidenta de la mesa directiva que se me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciera, que la nación me lo demande. Cuando rendí protesta al alto honor de conducir los trabajos de la mesa directiva del Senado de la República, me comprometí a hacer de la política un instrumento útil para reconstruir juntos la confianza de la ciudadanía en la participación política y las instituciones. Ofrecí apertura y sensibilidad al interior del Senado y con los poderes, así como una corresponsabilidad basada en la autonomía y el respeto, siempre al amparo de los principios de legalidad e imparcialidad. Compartí mis convicciones de abrir una nueva época de igualdad de oportunidades para las mujeres, de impulsar las prácticas del Parlamento abierto, austeridad, eficiencia e integración en el Senado. Y en una situación inédita, nuestro país se vio sorprendido por los efectos de una prolongada pandemia del COVID-19. Hemos vivido situaciones para las cuales ningún país del mundo estaba preparado. Hasta entonces, no se había considerado el funcionamiento de los poderes legislativo y judicial en circunstancias extraordinarias. Nuestra Carta Magna solo había puesto énfasis en el funcionamiento del Poder Ejecutivo en casos de excepción. Esta presidencia realizará un aviso al Pleno solicitando que el personal que no sea indispensable se retire para efecto de asegurar las medidas de sana distancia recomendadas por la Secretaría de Salud. Ante ello, actuamos con rapidez y pertinencia. Adoptamos todas las medidas sanitarias para proteger la salud e integridad de las y los legisladores y de todo el personal que elabora en el Senado. Tomamos decisiones audaces e inéditas que nos permitieron garantizar la continuidad del trabajo legislativo, celebrando dos periodos de sesiones extraordinarias en las que aprobamos leyes y normas que hoy son herramientas del país para salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Mónica Fernández. Anteponiendo la protección de la salud de todos y de todas, desde febrero del 2020, casi un mes antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara al COVID-19 como una pandemia, elaboramos un plan de prevención y protección de toda la comunidad del Senado de la República, incluidos nuestros visitantes. Esta previsión nos permitió salvar vidas y darle viabilidad a los trabajos del Senado y de la Comisión Permanente. El diseño de las medidas preventivas se realizó con la idea de mantener su vigencia hasta que se declare el fin de la emergencia sanitaria. Por otra parte, los órganos de gobierno del Senado con el acuerdo unánime y solidario de todas las fuerzas políticas decidimos aportar 100 millones de pesos al Instituto Nacional de la Salud para el Bienestar y 50 millones de pesos a la Universidad Nacional Autónoma de México para la compra de insumos médicos y equipos de protección para el personal de la salud. Estas transferencias ya fueron realizadas y fueron posibles gracias a las medidas incluidas en el plan de austeridad del Senado, lo que permitió la generación de ahorros y economías, a pesar de que el presupuesto del ejercicio 2020 es menor al del 2018 en mil millones de pesos. Al mismo tiempo, con el uso de las tecnologías durante este segundo año de ejercicio de la 64 legislatura, por primera vez en la historia de nuestro país, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebró sesiones virtuales dentro de los límites establecidos en la normatividad vigente. Para llegar a esta nueva normalidad tuvimos que aprender, idear, diseñar y regular esta forma de trabajo y para dotarlo de legalidad emitimos un acuerdo parlamentario que nos permitió sesionar a distancia y con ello desahogar buena parte de nuestra agenda legislativa. La pandemia nos invitó a realizar una reflexión seria sobre nuestro marco normativo y por ello constituimos un grupo de trabajo de Senado Digital cuya tarea es analizar diversas iniciativas para la conversión digital del poder legislativo en México. El parlamentarismo y el debate estoy convencida que deben de ser presenciales, pero el poder legislativo debe de estar listo para actuar y legislar incluso en situaciones de contingencia y emergencia nacional extraordinaria. En esta etapa de innovación tecnológica y de información hay que mencionar las acciones que previamente habíamos realizado y que nos facilitaron este tránsito sin tener cargas presupuestales adicionales. Realizamos las gestiones para obtener dos señales más del canal del Congreso, propusimos nuevas producciones y lanzamos una nueva imagen que reflejará cercanía, modernidad e identidad con la ciudadanía. Para darle mayor difusión al trabajo legislativo, suscribí un convenio con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y gracias a este, la señal de nuestro canal parlamentario hoy llega a más ciudades. Estas acciones, así como la modernización de los productos de comunicación y una estrategia de información continua y de fácil lectura en redes sociales, nos ha permitido poder cumplir con la tarea de transparentar y hacer llegar a más ciudadanos el quehacer parlamentario que se hace para la nación. Mención particular merece el convenio que suscribí con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México para la instalación del primer Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto. Estoy convencida de que la evolución de nuestra democracia parlamentaria pasa por la reinterpretación de la representación popular en la práctica legislativa. El Parlamento Abierto es un campo rico en posibilidades para reconstruir la confianza ciudadana que tiene derecho a saber por qué, cómo y qué hacemos sus representantes. Hemos estado trabajando en esta materia y constituimos un comité técnico plural con la finalidad de institucionalizar la práctica del Parlamento Abierto y la transparencia. Confiamos en que esto mejorará la calidad de nuestra democracia. Por ello, en el Instituto Belisario Domínguez y en el CECAF se han impartido diversos foros nacionales e internacionales, así como cursos y seminarios internos para el público con el objeto de afianzar la cultura de la transparencia y el Parlamento Abierto. El Parlamento Abierto, la transparencia legislativa y en un futuro cercano el Senado Digital deben de ser partes indisolubles de nuestra cultura parlamentaria. La gente que sale a estudiar y a trabajar día con día, las mujeres y hombres que luchan diariamente por llevar el sustento a su casa, los adultos mayores que merecen una vejez digna, las niñas, niños y jóvenes que son el futuro del país, han sido y seguirán siendo la prioridad de esta legislatura. Se ha puesto el acento en hacer reformas de fondo a la Constitución para ofrecer a los grupos vulnerables apoyos permanentes. Es el caso de la pensión para los adultos mayores y los servicios de salud gratuitos a todas las personas que no cuentan con seguridad social. Se trata de un triunfo histórico para la sociedad mexicana, ya que se transforman programas sociales en derechos fundamentales para la sociedad. Y hablando de salud, el Senado de la República respaldó las reformas para ofrecer una mejor oferta alimenticia a la población a través de un etiquetado visible, sencillo y de fácil comprensión en bebidas no alcohólicas y alimentos. La creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar significó un par de aguas para garantizar el derecho a la salud a los que menos tienen y, pues bueno, de innegable relevancia es la atención a la salud de la población. Es por ello que una servidora presentó una iniciativa para que el suicidio se considere como patología dentro del Catálogo de Salubridad General, propuesta que contó con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios comprometidos con el bienestar de la población. Aprobamos también reformas a nuestra Constitución para reforzar la democracia participativa con la revocación del mandato para el presidente y para los gobernadores, así como la legalidad de la consulta popular. Igualmente, se reformó el artículo 28 constitucional para prohibir la condonación de impuestos y evitar así una sangría fiscal que nos había costado más de 500 mil millones de pesos. También aprobamos las leyes secundarias del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, un instrumento que será fundamental para la recuperación económica de nuestro país. Hemos logrado la creación de nuevas leyes que dan herramientas legales a la reforma educativa aprobada el año pasado, la Ley de Ingreso de la Federación, de Protección del Maíz Nativo, de Amnistía, de Protección a la Propiedad Industrial, entre otras. El trabajo legislativo ha sido intenso y relevante. En pocas palabras, aprobamos 8 reformas constitucionales, 12 leyes de nueva creación, 114 reformas a diversos ordenamientos vigentes y 12 decretos varios. Un acontecimiento reciente que me llena de orgullo es la aprobación de las leyes secundarias del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Quiero mencionar una serie de acciones claves que precedieron la aprobación de estas leyes. Diversas reuniones de trabajo previas a la firma del Protocolo Modificatorio del Tratado. La postura firme de este Senado, a través de sus órganos de gobierno, ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, siempre defendiendo la soberanía nacional. El trabajo del Senado como órgano revisor de la política exterior fue determinante para fortalecer la posición de México en las negociaciones y hacer valer los intereses nacionales. La mesa directiva que me honré en presidir se mantuvo firme y nunca fue omisa ante ninguna situación que atentara sobre la soberanía y la seguridad de esta gran nación. Como lo ha dicho la señora Bachelet, cuando una mujer entra a la política, cambia la mujer. Pero cuando muchas mujeres entran a la política, cambia la política. Es la primera vez que el órgano garante del Pacto Federal, el Senado, está compuesto por hombres y mujeres en condiciones de paridad. Hablamos de una representación política casi exacta en el ámbito legislativo, de acuerdo a la composición demográfica de nuestro país. En la mesa directiva somos nueve mujeres de doce integrantes. En 21 de las 45 comisiones ordinarias del Senado, la presidencia recae en senadoras, es decir, el 46%. Por primera vez hay dos mujeres coordinadoras parlamentarias. Además, seis de cada diez cargos directivos están ocupados por mujeres. La presencia de las mujeres también se ha reflejado en la productividad legislativa. En los dos primeros años de ejercicio legislativo de esta 64 legislatura, el 52% de las iniciativas aprobadas fueron presentadas por mujeres. Lo mismo ha pasado con la aprobación de puntos de acuerdo, donde también el 52% fueron presentados por senadoras. Aprobamos decretos e instrumentos internacionales que posicionan a la igualdad sustantiva como una de las prioridades de la agenda legislativa. Se han impulsado reformas que han ampliado los derechos político-electorales de las mujeres, incluyendo la tipificación de la violencia política en razón de género. Una cuestión estratégica para seguir impulsando cambios en el corto, mediano y largo plazo. Hemos atestiguado poco a poco la participación creciente de las mujeres, tanto en la economía, la ciencia y la cultura, como en las diferentes actividades que han dado por resultado la democracia que hoy estamos ejerciendo en el país. Para fortalecer el combate a las formas de violencia más despiadadas contra las mujeres, aprobamos reformas a los diversos ordenamientos que regulan el artículo 19 constitucional y el Código Penal Federal con el fin de instituir la prisión preventiva oficiosa en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, violación, secuestro y trata de personas. Además, por acuerdo unánime del Senado, se instaló una comisión especial de seguimiento a feminicidios de niñas y adolescentes. Se abre la sesión ordinaria para desahogar los dictámenes de las comisiones para la igualdad de género para promover acciones legislativas que tengan por objeto la protección, ampliación y salvaguarda de los derechos de las mujeres y niñas en el marco de la celebración del Día Internacional de las Mujeres. En el contexto de esta emergencia sanitaria, avalamos una ley de amnistía que contempla facilidades para las mujeres privadas de su libertad. De forma paralela a la revisión y actualización de las normas jurídicas de nuestro país, en el Senado establecimos nuevas formas de trabajo bajo la premisa de eliminar cualquier forma de discriminación y violencia contra las mujeres. Hoy, el Senado cuenta con certificación por el cumplimiento de la norma oficial mexicana sobre igualdad laboral y no discriminación. instalamos el protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia de género al interior de la Cámara. Y como nunca, se ha promovido la investigación legislativa aplicada a cuestiones de género. Estar al frente de la Cámara Alta de nuestra nación ha sido al mismo tiempo una responsabilidad, un enorme desafío, pero sobre todo un gran compromiso con México en primer lugar, así como también con todas las mujeres que quieren vivir digna y plenamente en condiciones de igualdad y libres de toda forma de discriminación y violencia. La relación entre poderes y el cumplimiento a nuestra responsabilidad de revisar la política exterior se vio reflejada en múltiples actividades que van desde reuniones de trabajo, comparecencias de funcionarios públicos, diálogos y encuentro con representantes de otros países, hasta la aprobación de los instrumentos internacionales, incluido el protocolo de modificación que hizo posible la entrada en vigor del T-MEC, el tratado comercial más importante de todo el hemisferio. De igual importancia en este año legislativo, atendiendo la relevancia de preservar nuestra cultura, el Senado de la República firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Cultura y la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, con la finalidad de intercambiar archivos históricos que enriquecerán el repositorio del patrimonio cultural de México. Consolidamos redes de trabajo permanente con los congresos de las entidades federativas e incluso el año pasado firmamos una carta de intención para la instauración de un sistema integral de comunicación digital. También se estrecharon lazos con los parlamentos latinoamericanos a través de reuniones virtuales de trabajo, especialmente con presidentes y presidentas de parlamentos privilegiando promover el desarrollo de las regiones de América. Bajo mi presidencia, el Senado reforzó su liderazgo global, pues tuve el honor de tomar protesta como presidenta protémpore del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, FOPREL, que es un organismo internacional que trabaja conjuntamente con la OEA, el Parlacen, el Parlatino, para impulsar acciones que permitan a nuestros países abatir las desigualdades sociales e impulsar acciones para el desarrollo regional. Fuimos sede y anfitriones de la quinta reunión de presidentes de los parlamentos de ermicta, un espacio de diálogo entre México, Indonesia, la República de Corea, Turquía y Australia, desde el que se impulsa la cooperación y la coordinación en temas globales de interés común. No quiero dejar de mencionar las visitas de los mandatarios de Estado que el Senado tuvo el honor de recibir a lo largo de este último año, dejando claro que buscamos mantener una relación sólida y de respeto entre las naciones. También llevamos a cabo sesiones solemnes muy importantes para el 66 aniversario del reconocimiento del derecho al voto de la mujer, donde incluso develamos letras doradas conmemorativas a dicho logro. Conmemoramos el Día de la Mujer. Se entregó la presea de Elisario Domínguez e hicimos un justo y sentido reconocimiento a los atletas medallistas de los 18 Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos. Cumplimos con nuestra encomienda de análisis y ratificación de nombramientos de personal diplomático del Servicio Exterior con 13 nombramientos. Además, desahogamos más de 400 nombramientos de importantes órganos autónomos y una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aprovecho para mencionar el diálogo y respeto entre poderes de la Unión. Agradezco a la Corte su comprensión y disposición ante la pandemia para ampliar el plazo que tenemos en el legislativo de legislar sobre la regulación de la cannabis. Igualmente, reconozco la voluntad política e institucional no solo de los poderes ejecutivo y judicial, sino de la Fiscalía General de la República para construir juntos una gran reforma al sistema de justicia nacional. Tuve también el privilegio de representar al Senado en eventos republicanos y en varios actos se conmovió mi corazón de patriotismo, amor y compromiso. Encabezar los trabajos de la mesa directiva conlleva una gran responsabilidad en términos de trabajo conjunto y de integración, no solo de representantes políticos, sino también de los órganos técnicos que brindan acompañamiento y sustento en la construcción de leyes. En este año de ejercicio, fortalecimos los vínculos con las áreas internas de apoyo del Senado de la República, tales como la Unidad de Género e el Instituto Belisario Domínguez, que se han venido consolidando como una sólida institución que brindan acompañamiento en el desarrollo de investigaciones que dan sustento a la creación de un nuevo modelo para las prácticas parlamentarias. Procuramos una capacitación permanente para quienes nos acompañan en esta labor por medio del Centro de Capacitación y Formación Permanente y que aún durante la pandemia aportaron a nuestros equipos y a senadoras y senadores las herramientas de aprendizaje para dar continuidad al trabajo legislativo a través de las nuevas tecnologías. La diplomacia parlamentaria tuvo un sólido y profesional respaldo a través del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. La unidad lograda entre los órganos internos del Senado mexicano permitieron salir adelante ante una nueva normalidad que tuvo visibilidad a través de nuestras áreas de comunicación social y del canal del Congreso y ahora desde un canal de televisión exclusivo para la difusión de los trabajos del Senado de la República. En el segundo año de ejercicio de la 64 legislatura hemos trabajado para concretar acuerdos y una legislación que mejore las condiciones de vida de los mexicanos. Sabemos qué debemos impulsar para el beneficio de la sociedad. Hemos desarrollado estrategias para la construcción de la Agenda 2030 con temas que garanticen el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, un mejor futuro y seguridad financiera. El Senado de la República ha migrado de las prácticas parlamentarias tradicionales a un mecanismo de integración de todos los sectores. Ahora tenemos un Senado incluyente en el que además de apoyarnos de especialistas, parlamentos internacionales e instituciones públicas y privadas pone énfasis en la integración de los ciudadanos. En esta tarea ha sido fundamental la coordinación, el conocimiento, el compromiso y la entrega de la Secretaría de Servicios Parlamentarios cuya experiencia trasciende a muchas generaciones de legisladores, así como de la Secretaría General Administrativa. Abonamos a construir una nueva perspectiva de representación social considerando la visión de sectores que harán de este Senado un espacio de unidad e integración social. Pero nada de esto hubiera sido posible sin la confianza y la voluntad transformadora de todos los que conformamos esta institución. Y aquí quiero hacer un reconocimiento a los integrantes de la Mesa Directiva del Senado. Formamos un buen equipo, siempre hablando de frente y construyendo sobre las bases de la legalidad. Y a los coordinadores de los grupos parlamentarios, gracias por su confianza, su apoyo y su respeto a las acciones que emprendimos en este año. Gracias. Felicitamos a la señora Mónica Fernández Balboa. Nos dirija un mensaje final. Ya para terminar, quisiera compartir con ustedes una breve reflexión. Quiero subrayar que el trabajo que estamos concluyendo sólo fue posible gracias al esfuerzo colectivo y solidario de mis compañeras y compañeros de la Mesa Directiva del Senado y de la Comisión Permanente. En lo personal, puse siempre el mayor de mis empeños para que en estos órganos directivos tuviéramos un trato justo y respetuoso y se diera en un clima de entendimiento y cordialidad. Como mujer, me siento profundamente orgullosa de que estas mesas directivas estuvieran integradas mayoritariamente por mujeres, pero que sin distingo de género y con la colaboración de todas y de todos quienes la integramos, fue posible superar retos de gran relevancia aún en circunstancias especialmente complejas. Por supuesto que un órgano plural como este, también democrático, como lo es en toda la Cámara, no existe siempre la unanimidad. Aún así, en todas y en todos, encontré su comprensión y la voluntad de construir acuerdos mediante el diálogo y el intercambio fructífero de ideas. A mis compañeras y compañeros de la Mesa Directiva, les reitero mi gratitud y el mayor de mis reconocimientos por su profesionalismo y altura de miras. Gracias. Quiero también aprovechar este momento para expresar una consideración especial a la Junta de Coordinación Política, que a lo largo de este año logramos trabajar de la mano con el único propósito de garantizar el funcionamiento del Senado de la República. En cada uno de sus integrantes recibí el apoyo necesario para conducir nuestra labor legislativa. El esfuerzo coordinado de los dos órganos de gobierno nos permitió llevar a buen puerto nuestra responsabilidad. Mención especial merece su presidente, el senador Ricardo Monreal, mi coordinador parlamentario, de quien recibí en lo personal y en lo institucional un trato respetuoso. Nuevamente, gracias Ricardo por tu sensibilidad y la apertura que tuviste para trabajar conjuntamente cada uno desde el ámbito de su responsabilidad este año legislativo. A las y los senadores que integran la Junta les ratifico mi agradecimiento personal. Es encomiable su entrega y compromiso con México, lo cual ha sido determinante para que, sin claudicar cada uno a sus posiciones políticas e ideológicas naturales en una democracia como la nuestra, podamos seguir haciendo los acuerdos necesarios para que el país avance. Para garantizar la continuidad del trabajo legislativo en el Senado de forma segura, la presidencia de la mesa directiva hizo un esfuerzo inédito orientado hacia la conversión digital del Congreso. Por primera vez en la historia, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que también presidió, celebró sesiones virtuales durante el periodo de receso. nobleza obliga y por ello con enorme gusto y orgullo quiero reconocer el esfuerzo y la capacidad de todas y todos quienes colaboran en el Senado de la República, ya sea en las áreas parlamentarias o administrativas, en el apoyo directo a senadoras y a senadores, en las áreas de informática. Su trabajo es parte fundamental para nuestra labor. en este año tuve el privilegio de trabajar más de cerca con ustedes y me siento muy satisfecha por lo que hemos logrado juntos. Muchas gracias a todos. A lo largo de este año en particular, durante los últimos meses, hemos vivido una situación de enorme dificultad. nos enfrentamos a condiciones inéditas e incluso de riesgo para la salud personal y de nuestras familias. Afortunadamente, la gran mayoría de quienes colaboramos en el Senado de la República hemos ido superando el reto, pero es más que justo que también expresemos nuestro más profundo sentimiento por las compañeras y compañeros que ya no están con nosotros a causa de la pandemia. a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, una vez más les expreso nuestro pesar solidario. No obstante, las complejas circunstancias, legisladoras y legisladores, personal parlamentario, administrativo y técnico, hemos tenido que adaptarnos, aprender a hacer las cosas de distinta forma y creo que lo hemos hecho con éxito. pese a las dificultades, esta Cámara ha seguido funcionando como un órgano esencial del Estado mexicano, dando muestra una vez más que este país es más grande que sus problemas y que la ciudadanía sepa que sus representantes asumen a cabalidad su responsabilidad de servirles. Tengo absoluta certeza certeza de que así seguirá siendo y que pronto podremos vernos y abrazarnos nuevamente como muchos lo deseamos. Desde mi escaño como senadora de la República seguiré trabajando cada día para todas y para todos los mexicanos. Antes de despedirme quiero agradecer también la presencia de la Secretaria de Economía nuestra amiga Graciela Márquez que está aquí con nosotros y con quien hicimos también mucho trabajo en este último año y al representante de la Secretaría de la Defensa Nacional muchas gracias que está aquí con nosotros. Amigos y amigas señoras y señores legisladores con toda mi gratitud desde el fondo de mi ser gracias muchas gracias por la oportunidad que me dieron de servir a mi país desde la presidencia del Senado de la República gracias muchas gracias senadora Mónica Fernández Balboa por este informe de actividades a continuación las y los invitamos a permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional Mónica Fernández 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 Por decreto presidencial les invitamos a todas y todos respetuosamente permanecer de pie para guardar un minuto de silencio como homenaje y en recuerdo de las personas fallecidas por la pandemia de COVID-19. Iniciamos. Gracias. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.